Hoy 7 de agosto, tenemos más cachorritos hoy, 6 cachorras más, peluditas, divinas, van a ser unas bellezas, pero ahora entonces pusimos los 3 cachorros cruzalabradores acá en el canil, cosa de que estén juntitos porque tienen cuchillitas y todo para abrigarse, pero así que tenemos más, que Dios nos ayude, por Dios, miren lo que es esto, son divinos, cuando van a oírme decir que son feos, no, jamás, son divinos. Unos muñequitos ellos, hermosos, y van a ser grandes, están en Animal Help, teléfono 2292-0988, ositos preciosos. Estos 3 cachorritos cruzalabradores los estaban vendiendo en la feria de Pardo. Está prohibida la comercialización de animales en las ferias. Baroncito, blanco y negro, pero son cruzalabradores, tienen aproximadamente un mes y medio, casi dos. Una nenita, y son dos nenas y un machito. Miren qué cosa más rica. Bueno, están para dar en adopción, ya los desparasitamos, están en Animal Help, y son unas cosas más divinas, para mí que son labradores, tienen todo el aspecto, cruzan labradores, son labradores, van a ser grandotes, ya los desparasitaditos empiezan a estar mucho mejor. Vamos a comer, niños. Se ve que hasta con hambre estaban, pero tienen unas barrigas de parásitos, pero van a estar bien. Ayúdenos a dar en adopción. Están en Animal Help, celular 094-676-181, hoy es 10 de agosto. La Enquimera, 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 la Enquimera Gracias por ver el video.